Si tu amor ya no puedo sentir mis recuerdos Ya no puedo botarme tu nombre en ningún lugar del corazón Sin tu amor el silencio se queda en mis manos Ocupando tu nombre una eternidad como sombras en la habitación Sin tu amor no me quedan más sueños Nada tiene secretos Tanta soledad probablemente me enloquece Sin tu amor todo pierde sentido Dame tu perdón que solamente tengo miedo De quedarme para siempre Sin tu amor Para ti es más fácil decir que te olvide Y que deje hacia un lado tus labios Que me hicieron cambiar tanto Otra vez el espacio perdido es eterno Porque estabas en todas las cosas Que miraste y tocaste aquí Sin tu amor no me quedan más sueños Nada tiene secretos Tanta soledad probablemente me enloquece Sin tu amor todo pierde sentido Dame tu perdón Dame tu perdón que solamente tengo miedo De quedarme para siempre Sin tu amor Ya no puedo más callar el desierto que dejaste en mí Como haré para verte feliz Junto a mí Sin tu amor no me quedan más sueños Nada tiene secretos Tanta soledad probablemente me enloquece Sin tu amor todo pierde sentido Dame tu perdón que solamente tengo miedo De quedarme para siempre De quedarme para siempre Sin tu amor 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 Sin tu amor